Muchas gracias, buenas tardes Carolina, Elsa Oseguera, amigos televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Aquí es preguntarle al Partido Liberal, ¿qué acciones van a tomar ante este anuncio hecho ya por el Presidente de la República que va nuevamente a aspirar cuatro años más a dirigir este país? Diputada y precandidata, Gabriela Núñez. Pues realmente que lo que nos han informado ustedes aquí a través de los medios, que es una confirmación de la participación política del Presidente de la República, es prácticamente seguir un proceso de reelección ilegal en vista de que ya la misma Constitución establece cuáles son los mecanismos para modificar algunos preceptos constitucionales, en este caso la figura del plebiscito consultándole al pueblo si quiere o no quiere la reelección. De tal manera que si el pueblo en ese mecanismo de plebiscito consultado a toda la sociedad, en una misma fecha y sin distingo de partido político, hubiese decidido que así lo quería, se respeta. Pero de la manera en que se está llevando este proceso, que es totalmente fuera del marco jurídico de nuestra Constitución, nos parece que viene pues a dividir la sociedad hondureña, viene a pedirle al pueblo hondureño que defendamos nuestra Constitución de la República. El Partido Liberal es claro en sus preceptos, en sus principios, en relación a que debemos respetar la Constitución de la República y el juramento de todo Presidente de la República y de todo funcionario es respetar y hacer cumplir la Constitución de la República. ¿Y su reacción en las calles será posible en los próximos días, ya que don Mauricio Villada, que es Presidente de este partido político, ha manifestado que no se debe obediencia a este tipo de acciones que está realizando el Presidente Juan Orlando Hernández? Mire, lo que sí es claro es que hay conciencia en la ciudadanía. Ya hoy en día la ciudadanía está cada vez más informada de cómo vive, de sus condiciones precarias en la parte de salud, de educación, de la falta de empleo, que son temas que no han sido abordados y estoy segura que también eso es un rechazo, ¿verdad?, a lo que hemos venido viendo como respuesta a los problemas de la sociedad hondureña. El presidente del partido se ha pronunciado y es el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal llamado a sesionar de urgencia para convocar a toda la dirigencia, toda la militancia para analizar este tema y que definan una estrategia. Pero desde nuestro punto de vista, como ciudadano común, porque somos ciudadanos al final, hondureños, que amamos este país, tenemos que estar apegados a nuestra Constitución de la República. Ese es un principio democrático, es un principio de toda sociedad, es la carta magna, por eso se llama carta magna, porque es la sombría jurídica que acuerpa el accionar de cualquier ciudadano en el ejercicio del poder. Finalizo brevemente, diputada, ¿juicio político ya se estaría analizando para llevarlo a discusión en la Cámara Legislativa? Mire, yo creo que aquí es el tema de las acciones a seguir, el Central Ejecutivo es el llamado pues a decirlo, nosotros somos partidarios de que hay que defender la Constitución, hay que hacer participar a la sociedad en general en la toma de decisiones, el plebiscito es el mecanismo idóneo que manda nuestra Constitución, y si bien es cierto eso, van a decir que eso ya se votó en el Congreso Nacional, la verdad que la situación lo exige y lo demanda. La diputada Gabriela Núñez, precandidata a la presidencia por parte del Partido Liberal de Emergencia, este partido convoca a los precandidatos alcaldes, diputados y presidenciables a una reunión de emergencia en la sede del Partido Liberal para definir las acciones que se estarán tomando en cuanto al anuncio que ha hecho el presidente de la República. Compañeras, con ustedes a los estudios principales.